Mira a ver ¿Qué es eso? Es un manjar Yo no aguanto más No mija, yo no me cuento de la que es aquí Esta vaina se la desmolía Porque yo esto no... De cero Beto Toma ¿Esto qué es? Parece como ternera Así como... Vichecita Ternera vichecita Estás cruito Beto, ¿por qué? Porque la jalan así Pero la mía no va así La mía A ver Beto, ¿y tú qué? ¿Por qué estás enamorado tanto con esa carne? ¿Sabes lo duro que estás tú? Esto está duro Que vas a maticar carne buena ahora Sí Un jeje, ¿no? ¿Qué pasó? Mira las sombrasas que le tengo a Beto Esta y la de abajo Esto es una carne especial que yo compré para él Y bastante Especial para él Especial para él Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No se entendió Está buena ¿Ves lo que traje? Mira No se acordaron de esto Mira Sí Bueno, se la dejamos para ahorita Sí Un grosorito Clarín Pero esta carne está bacana Mira que hay en silla Beto Y blandita No creo No creo Acá Con este suero queda ahí Dale suero Beto Toma ¿Eso qué es? Dale suero Está buena Está buena La blandita Buenísima Bacana Increíble Buena ¿Y cómo es? Ando y compraste la carne Sí, con el suero Al lado de la vaina es donde tu compras la pintura Sí No va Ay Hasta luego Es una carne bacana Parece como ternera Así como Bichecita Ternera bichecita Sí, así está bacana Me mete el diente y eso es suavecito Mira ¿Qué es eso? Que carne tan bacana Uy, la papa está muy cortísima La papa está limosa La papa está limosa Todo, todo, todo Echale más suero Ah Beto, está escruito Está escruito Beto ¿Por qué? Es un manjar Ya no aguanto más Ya no aguanto más ¿Qué qué? A ver Titué ¿Por qué estás enamorado tanto con esa carne? ¿Sabes lo duro que está esto? ¿Ah? ¿Esto está duro? Está la duro tuya Porque la mía está blandita Mira Esto parece un cacho Pero mira Mira La jalan así Pero la mía no va así Mira 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 Tócalo para acá No, porque esa es la tuya Esa es la tuya Nosotros no tenemos nadie Mira para allá Porque nosotros estamos acá Me pusieron un suplicio aquí ¿Vieron? ¿Qué? ¿Está venadura? ¿Esta es la mujer? Está adentro No sé ¿Qué? ¿Se acuerda a qué te sirvió? Sí, se acuerda a qué sirvió Mira, mira, mira Mira, mira Eso parece un caucho Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Se le salió la chapa Se le salió la chapa Mira, mira, mira Se le salió la chapa Se le salió la chapa Lo mismo, mira Mira Pero que está haciendo Echar la carne en el plato Uy, el plato Pero mira, ni el cuchillo Será que el cuchillo No, mira No, mija Yo no me voy a dar la queja aquí Esta vaina se la desmolida Porque yo se no ¿Cuál es la risa tuya? ¡Ay, qué molida! ¿Cuál es la risa tuya? Yo compré una carne especial para ti ¡Ah, sí! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate 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 Allá yo tengo la parte tuya, ven Allá está la carne buena para ti ¡Ey! Espérate 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 Gracias.